¡Ay, qué dulce! Llamé a alguien de confianza. Las señales están mezcladas y no sabemos cómo repararlas. ¡Uy! ¡Amo los desafíos! Si lo rompes, lo pagas. ¡Creí que confiabas en mí! Echemos un vistazo a esta torre. Cambiaron las bandas de entrada, sutil. La torre acaba de reconectarse. Fuiste tú. No es solo una linda máscara, ¿eh? Lo que hayas hecho. Podrías hacerlo en las otras torres. Sí, pero para que lo sepas, tuve que sincronizarme con la torre para repararla. Ahora veo toda la información del crimen en el área. Parece que hay un robo cerca de mí. Genial. Tengo unidad de cerca. Descuida. Yo me encargo. ¡Hazlo! Cúbreme. Claro que estos tipos no olvidaron sus llaves. ¡Gracias! Muy bien, todo listo Gracias por eso, ahora veo un asalto cerca de ti Tienes suerte Yuri, tu detective favorito es Rudon Pero madre que ha visto, demasiado está aquí ¿Qué? No, 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 prometiste que no harías eso Patrulla, daña Por favor, no Gracias por ver el video Así que tú eres la soplona Atrás, muy bien Sí, es ella Dije que atrás Déjame en paz Silencio, señorita No me toques Adéjate de ella Está herido Más, que te da es otra – Dice de menos ¿También interés? ¡Dice de menos! ¡Dice de menos! T seating, t огadé 자주, camiune, veo ¡Alejate de ella! ¡Ya romperé los cuerpos! ¡Aplástalo! ¡Ya está herido! ¡Alejate de ella! ¡No la le dieras! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Te atrasaré! ¡Gracias! ¡Gracias! Retrocede o la mato Déjame ir Todo en orden, matamos Sabía que Jameson se equivocaba contigo Eres algo extraño, pero tienes buen corazón ¿Debes ir a alguna parte? Puedo llegar por mi cuenta Sé que puedes, pero por si acaso hay un lugar llamado Centro Fist Lo conozco, no quiero caída Tiene los mejores panecillos integrales de la ciudad Mamá solía hacerlos Hace mucho tiempo que no pruebo uno Iré a ver Gracias Araña enmascarada Solo Spiker mal Sí Debería poder ver la siguiente torre desde arriba Desde su posición de ventaja La patrulla araña busca su siguiente parada Una segunda torre de vigilancia ¿Te estás narrando aquel caso? ¿Qué? No, por supuesto que no La jefa nunca entendió a la patrulla araña Pensaba que era un releto Ya estoy lamentando esto Seguro puedo modificar las torres para rastrear más que crímenes ¿Qué es? ¡Genial! Las torres están recibiendo todo tipo de señales RFID Incluyendo una cercana ¿Qué es eso? ¡Oh, vaya! Una de mis viejas cuchillas me secundaba Pero bien que les puse rastreadores Me pregunto cuántas habrá dispensas por la ciudad ¿Qué es eso? Sí, tengo un robo a unas calles de aquí ¡Patrulla araña lista! Mitad hombre, mitad araña ¡Todo policía! ¡Abre la caja! ¡Ando! ¡Hola, amigos! ¡Yo! ¡Spiderman! ¡Histores! 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 ¿Más? Si se esforzaran tanto en un trabajo legítimo, yo tendría que ser criminales. ¡Muy bien, Yuri! Voy a reparar la última torre del barrio chino. ¿No quieres decir que la patrulla araña lo reparara? He estado pensando un poco, Yuri. Jugar a la policía es de niños y la patrulla araña, bueno, no es un policito. Dime que vas a donde creo que vas. Desde hoy, oficialmente la patrulla araña se retira. Gracias al viejo, necesito un trago. Me parece, Yuri. ¡Brindemos el honor de la valerosa patrulla araña! Yuri, ¿estás ahí? Ah, supongo que la emoción del momento fue demasiado. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! No puedo permitir que le tome fotos a mi hermoso pecho. Lo que necesito para preparar el traje está en el laboratorio. ¿El doctor Octavios ya se habrá ido? Doctor, ¿quién tal estuvo la visita del comité? Lamento haberlo arruinado. En absoluto, Peter. Solo están nerviosos ante el inminente triunfo. Se llamarán, siempre lo hacen. ¿Tiene que regrese a limpiar el laboratorio? No, no, voy a salir a ser de todas formas. No retomaremos mañana. Aquí hemos descansado y volveremos a crear el futuro. Ojalá pudiera embotellar y vender el optimismo de ese hombre. Parece que le fue el laboratorio. Hora de trabajar en mi traje en privado. Unidades. Incidente grave. Incidente en el interior de la puerta. Transpondan. Perdón, perdón, perdón. Unidad. Atención, unidades. Repetir de acuerdo. Gracias. Parece que el doc se fue esta noche. Es hora de escabullirme como una araña. ¿Alguien? Doctor Octavius, yo... ¿Qué tiene ahí? Es China. De haber sabido que estarías... ¿En qué trabajas? Ah, eso no proyecto. Claro. ¿Esto? Ay, por favor, Parker, es obvio. Permítame explicarle. Me lo hubieras dicho antes. Quise hacerlo, pero tenía miedo que si se sabía, mi familia corriera peligro. Sí. Yo supongo que si diseña su equipo, también serás un objetivo. Sí. Digo, sí. Tranquilo. Tu secreto está a salvo. Bueno, voy a dejarlo solo. ¿Qué pasa tú, Isabel? Espero que el Doc no me despida Peter, la revelación de tu segundo trabajo como artesano de trajes de Spider-Man ¿Es el término correcto? Es un recordatorio de buen hombre y socio que eres No importa cuán duro trabajes, siempre encuentras tiempo para ayudar a otros Espero que no te importe, pero noté que el traje estaba un poco dañado Y me tomé la libertad de diseñar mis propias mejoras Adjunto algunas ideas para potenciar el traje y, con ello, ayudar a proteger a Spider-Man Quien ya hace mucho por esta ciudad Espero con ansias el gran trabajo que hacemos juntos porque cambiaremos el mundo Tu socio y amigo, Otto Paraña blanca, ¿eh? Con esto bastará ¡Gracias! 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 Perdón, muy tarde del trabajo ¡Aquí voy! ¿Qué tal Nueva York? ¡Ajá! ¡Yo traje el mismo yo! Tiene varios inversionistas. No podemos actuar sin motivo. Pero ya tiene uno, ¿verdad? Por eso espero que puedas vigilar los lugares y avisarnos si ves algo sospechoso. Entendido. Seré tu vecino metiche Spider-Man. Yuri, estoy en una de las obras de Fisk y hay muchos tipos que no están construyendo. ¿Qué están haciendo? Es lo que voy a averiguar. Recibí un mensaje del Doc. Parece que adjuntó una idea para un accesorio. Vaya, ¿en algún momento deja de inventar cosas? Gracias.